Hola, esto acaba de suceder. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Osvaldo Ríos sufre accidente en la Casa de los Famosos 2. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Accidente Osvaldo Ríos Casa de los Famosos. Osvaldo Ríos Alonso es un actor y cantante puertorriqueño, conocido por sus papeles en telenovelas como Cassandra, La Viuda de Blanco y Abrázame Muy Fuerte, entre otras. Osvaldo es uno de los nuevos integrantes de La Casa de los Famosos 2, en donde ya confesó cosas que han hecho mucho de qué hablar. Y es que el boricua de 61 años sufrió un accidente en el nuevo reality show, en donde por poco pierde la cara, lo peor de todo es que quedó grabado. Y aunque no pasó a mayores, mucha gente opinó y llegaron a la conclusión de que no es muy bueno para estar en la cocina. El actor se encontraba en la cocina junto a un sartén, pero él no sabía que al destaparlo iba a provocar lo que pudiera haber sido un terrible accidente. El actor de La Viuda de Blanco y Triunfo del Amor casi pierde las cejas luego de que saliera fuego botado, pero él alcanzó a alejarse a tiempo. En el video compartido por Suelta la Sopa, la gente opinó muchas cosas, entre ellas dijeron que el cantante sufrió de esas cosas por andar con la boca caliente. Estos comentarios surgieron luego de que hablaba de lo que fue su relación sentimental con la cantante Sakira hace algunos años. Archivado como Accidente Osvaldo Ríos, Casa de los Famosos. Osvaldo mantuvo una relación con Sakira en 1997, esto sucedió cuando él tenía 37 años y ella apenas 20. Este fue el romance más polémico que tuvo Sakira, debido a la enorme diferencia de edad. El puertorriqueño recordó este romance en el diáleti de La Casa de los Famosos. La relación se volvió polémica luego de haber declarado que tanto él como Sakira estaban viviendo juntos. De acuerdo con la revista Quien, el puertorriqueño recientemente en el diáleti recordó su viejo amor con la intérprete de Las de la Intuición, pues reveló junto con Tony Costa que la originaria de Barranquilla y él tenían planes de casarse. Archivado como Accidente Osvaldo Ríos, Casa de los Famosos. New York a Marcos dio su punto de vista al enterarse de lo que había revelado y la cubana aseguró no creerle nada al cantante puertorriqueño. Pese a esta polémica, la gente reaccionó a su incidente como un tipo de karma a sus supuestas mentiras. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula.